Ah, Luna, pero es que no es nuevo esto de los cubanos en Fuertetuna y dentro del ejército, dentro del alto mando. Los cubanos tienen copado todos los servicios de inteligencia militar. Son parte casi cotidiana del funcionamiento en el Ministerio de la Defensa. El señor Padrino López va regularmente a Cuba a recibir las instrucciones personalmente del gobierno cubano. Charcuesangre, Ramiro Valdés, es el funcionario de mayor rango del Partido Comunista que tiene asignado cotidianamente el seguimiento. Ese Gregory, a mí no me suena, pero no me extraña nada de que haya ese Gregory y otros 50 Gregory en las altas esferas de la Fuerza Armada. Esa, después de la muerte de Chávez, la que llevó más la batuta en esto de penetrar hasta los tuétanos, los servicios de inteligencia militar, fue la ministro esta, la ministro, la marina esta, la que era esposa de Maniglia, la, Dios mío, se me olvidó el nombre de esa mujer, la Meléndez, y que, bueno, ha sido una garantía absoluta para los cubanos en sus tareas de metiche. Los cubanos controlan hace rato, digamos, las más altas esferas de la inteligencia militar, que, como se sabe, aunque no sean muy inteligentes, la inteligencia militar es la que supone el control del flujo de información que va a la presidencia o que va a la oficialidad militar y todo está interferido por los servicios secretos cubanos. El espionaje a los oficiales refractarios al régimen lo tiene, por supuesto, en sus manos el G2 cubano. Todo el espionaje interno de la Fuerza Armada está en manos de cubanos, de manera que no es nada nuevo decir que estos cubanos están metidos de cabeza en Fuertetuna y en todas las instituciones, pero ellos no se van a pasear allí más de la cuenta, ellos son algo discretos, digamos, ellos van, es donde están las palancas del poder, controlan Miraflores, controlan el Ministerio de la Defensa, controlan el SEBIN, controlan, digamos, los medios de comunicación, controlan el CNE con una delegación especial que hay allí de coroneles del ejército cubano que hace el seguimiento de todos los movimientos de la data, del control de la data del CNE, y, por supuesto, controlan segmentos de PDVSA, de las exportaciones, de la CADIVI, del Banco Central, hay un contingente de cubanos que se despacha y se da el vuelto. Ha elaborado, bajo la supervisión de estos cubanos, muchas letras del tesoro, muchos bonos de la deuda que en manos de cubanos han endeudado la República hasta más no poder y que son ellos los que tienen la puerta grande, pues, en la manipulación del mercado de deuda monetaria, de deuda externa de Venezuela. El problema más bien es dónde no están metidos. Esto es un Estado colonizado por la dictadura cubana y estos sinvergüenzas del PSV y la caterva de ampones allí, delegados de los hermanos Castro, bueno, saben a qué atenerse cuando han preferido mantener, después de la muerte de Chávez, todo el legado de cigüises y de perros falderos de la dictadura cubana en Venezuela, de forma tal que si ahorita están como agitados en Fuerte Tuna, es porque se habrán hecho visibles o los habrán hecho visibles muchos comentarios y rumores militares que acostumbran, bueno, por esa vía de hacer visibles las cosas, su manifestación de resistencia, pues. Eso es más o menos lo que yo le puedo decir en este momento. Ahora, cada día se acerca a Luna y Amiga Toda, Betis, etc., las que están allí, que los amigos de mi bella Venezuela, ¿cómo es la cosa? Mi bella, sí. Es que le ponen cada nombre. Mi bella Venezuela libre, ajá. Los amigos de mi bella Venezuela libre tienen que saber que, bueno, esto está llegando al llegadero. Esto no dura mucho. Yo sé que no tengo, digamos, una cuota de pronósticos, pero yo he venido diciendo lo que ha ido pasando y lo que va a terminar pasando. De manera que, si no ha llegado todavía a esa hipótesis de confrontación interna, bueno, es lo que veremos obligadamente. El Estado venezolano va hacia un estallido interno, hacia una crisis absoluta de gobernabilidad, hacia una falla enorme de conducción, porque seguramente va a haber una incapacidad del gobierno para transmitir sus órdenes por vía de mandos militares o vías policiales que sencillamente van a ser desoídos, sobre todo cuando se ve como, o sea, al parecer se está preparando una conmoción social de gran escala. Es como, aquí es como una especie de un sismo al revés. O sea, los sismos sociales se dan primero por las repercusiones, ¿no? Es decir, como círculos concéntricos cada vez más intensos hacia el epicentro de la situación que, por supuesto, va a ser Caracas. Miren ustedes, Maracaibo hace 15 días estalló, estalló Vargas hace 8 días, Mérida estalló Antier, Maracay también estalló hace 3, 4 días, Margarita hubo fuertes movimientos hace poco, hace 4, 5 meses había estallado Ciudad Guayana, San Félix. Sí, los gochos no han cesado de pelear todo este año, todos estos últimos años, de manera que la frontera sinamaica estuvo incendiada, Timote hace 3 días, las ciudades llaneras en muchos sitios, las ciudades llanos se han producido conflictos, en Valencia también, en Yarakuy hace más o menos un mes, en Sabana de Parra, el calcalde se salvó Evaina, lo querían quemar con tuya alcaldía, en Timote, ¿cómo se llama?, dejaron hecha una ruina la alcaldía de Timote, en pueblitos pequeños ha habido toda clase de protesta, de manera que el efecto sismográfico se va como armando el gran sismo, y el gran sismo puede ser un estallido simultáneo, cualquier día de estos, de 15, 20, 30 ciudades simultáneas, con mucho foco de conflicto, y lo que antes eran pequeños saqueos, ya los saqueos del mercado mayorista de Maracay, por ejemplo, fueron miles y miles de personas, el saqueo de Quintacrespo fue de algunos centenares, hace como tres meses atrás, pero los saqueos de las gandolas, antes era una que otra gandola, pero ahora, por ejemplo, hace cinco o seis días, pararon el tráfico en la autopista regional del centro, y saquearon por lo menos 25 gandolas y camiones cargados de alimentos, es decir, hay gente que se está organizando, hay mucho más gente organizada de la que se cree, El gobierno ha tenido que ocuparse de detener un poco el desenfreno del AMPA, están matando muchos ampones, porque sencillamente muchos de los colectivos que ellos armaron con armamento militar, se les fue de las manos y pasaron a declararle la guerra a los oficiales del ejército y a las policías, y entonces tuvo que reaccionar el gobierno, y empezó a matar Malando, mató al Picure, mató a lugartenientes allí de Lucifer, mató a Loto por allá, el que mató los pobres mineros aquellos en Tumeremo, es decir, ha tomado venganza el gobierno contra estos jefes de AMPA, que eran de ellos, que ellos los armaron con el plan de contrapesar alguna gran insurrección opositora, iban a echarle el AMPA encima, pero como quiera que hubo un conflicto latente con las policías, estos grupos amponiles fueron cada vez más cercando a las policías, y entonces muchos factores policiales decidieron robarlos, porque muchos de estos asaltos al AMPA han sido producto de grupos policiales que van y roban a estos ampones, con aquella célebre consigna de ladrón que roba a ladrón tiene ese engaño de perdón, pero cuando ustedes oigan que mataron a cuatro o cinco, nosotros tenemos informaciones muy muy serias, de que en realidad matan veinte, veinticinco en una sola noche, es decir, no son cuatro o cinco, son decenas los que están matando, y por supuesto, es tan la cantidad de malandros que el gobierno no se da basto, porque cada vez que mata diez es porque hay cien nuevos, hay un desenfreno del AMPA que no va a detenerse hasta que el Estado no cambie de manos y haga una política sistemática de neutralización completa del AMPA que empieza por una transformación del sistema carcelario, una transformación del sistema de justicia, una inviabilidad de la corrupción judicial, y una limpieza, una operación de limpieza profunda en las Fuerzas Armadas y en las policías, que son los principales centros de coordinación de los pranes amponiles que controlan grandes partes del territorio nacional. Ahora, estos temas todos están vinculados, los cubanos están asesorando incluso cómo hay que darle duro al AMPA, porque si no es AMPA se come vivo al gobierno, y porque además muchos de esos grupos, por consejo de los cubanos, están fuertemente armados y se les escaparon de control con estos líos internos de los colectivos. Hay toda clase de pleitos armados, y lo más probable es que termine entonces todo esto en un estallido social de grandes proporciones, con una oleada muy grande de saqueo, que haga visible el desgobierno, la falla de instrumentación de planes represivos, que si el gobierno los lleva adelante, le pediría a las Fuerzas Armadas que intervenga, y las Fuerzas Armadas sencillamente va a fracturarse, va a fracturarse porque no hay la disposición. Bueno, entonces, esta absoluta certeza de que el gobierno para mantenerse en pie va a tener que apelar a la represión masiva, y es también muy cierto que hay un gran sector de las Fuerzas Armadas que se va a negar. Se va a negar a la represión. Y es allí donde hay la quiebra de autoridad del mandamás este, del ampón maduro y su exquisita primera dama narcotraficante. Entonces, hay toda clase de posibilidades de que esto se agote rápidamente, en una especie de hora final de un gobierno desahuciado. Allí andan entonces sin poder de le dar una salida, porque la gran salida de ellos fuera darle algunas concesiones a la... a la... a la... a la... a la democrática esta, al cahuete de la MUT, pero no logran articular con ellos nada serio, porque la MUT correctamente ha estimado que a esta gente se le agotó el tiempo, y entonces tratan de sacarlos por una vía de revocatorio o de elecciones anticipadas, etcétera. Ninguna confrontación, todo pactadito, todo llevado por la ley. Pero estos se pusieron brutos, los del gobierno no aceptan. Así las firmas sean correctas y así sea súper legal e institucional el revocatorio, sencillamente no les da la gana, como dicen ellos, hacerle un revocatorio para que lo saquen por vía legal. Ellos prefieren este... ¿Cómo se llama? Que los echen del poder. Ellos están jugando a una crisis para echarle la culpa al imperialismo, para echarle la culpa a no sé qué pinochetismo, a Uribe, al que sea. Ahora, ¿alguien en su sano juicio puede creer que este gobierno se mantenga durante meses y años? Bueno, es sencillamente es inviable. Eso es inviable. Este es un gobierno que va directo digamos al hoyo directo al precipicio y sencillamente hay que empujarlo. Hay que empujarlo y hay que apoyar una salida civil-militar, hay que estimular la rebelión militar contra el gobierno y hay que estimular la rebeldía social. Y por supuesto nos abstenemos, no peleamos tampoco contra la MUD, pero nos abstenemos de estar en esa cantaleta democratera que ya hemos visto su inutilidad al cabo de 17 años ensayando la misma dosis de pajuatería de la oposición que sencillamente no tiene ninguna posibilidad de establecer un signo de cambio drástico en el poder como el que necesita Venezuela en esta hora asiaga de crisis general de todo el sistema. La crisis económica solo puede resolverla un nuevo gobierno el abastecimiento la crisis de la moneda la crisis de autoridad el desborde de lampa todo ello solo puede producirse soluciones con un nuevo gobierno que deberá por supuesto reestructurar las fuerzas armadas y policiales y deberá establecer un calendario de reconstrucción del Estado venezolano de la república de Venezuela bajo la forma quizás de una asamblea nacional constituyente o de darle poderes a una nueva asamblea nacional pero sin la fracción de los ampones que deberán ser ilegalizados por supuesto porque son una caterva de ampones disfrazados de diputados eso no hay que ni siquiera ilegalizarlo eso al caer el gobierno pegan un carrerón que van allá para China más de uno y a Cuba varios de ellos y escapados no sepa dónde muchos otros con el pelo pintado este hay demasiados delitos por los que deben rendir cuenta y no van a pretender digamos probar suerte con un nuevo gobierno que va a arrancar destituyéndoles de todos los cargos importantes que detenten en un Estado al que han podrido de corruptelas y de opresión política y social bien eso es más o menos lo fundamental que pudiera adelantarles amiga Luna cambio si la alcaldía que usted hablaba es la de Timotes que mire usted cómo estará la situación que Timotes es uno de los centros de acopio de alimentos más importantes de Venezuela ellos son grandes productores de verduras y de hortalizas y de tubérculos para toda Venezuela de Timotes salen centenares de camiones para suministrar víveres agrícolas y ganaderos a Caracas y a las ciudades del centro del país y que la ciudad el pueblo de Timotes se encuentre pasando hambre y privaciones pasando ronchas es el signo inequívoco de digamos el acabose al que ha llevado el régimen hinchavista a Venezuela ahora todos esos datos que usted señala son no solo ciertos sino que apenas conocemos una parte de lo que podemos ir organizando como usted dice en una especie de cuentagotas de un estallido social que va concentrándose sobre la falla principal que son las grandes ciudades que van sencillamente a ser muy violentos esos estallidos ahora bien en las fuerzas armadas se habla cada vez más de una fractura social que porque es a ello a quien toca reprimirlas o o ponerse al frente de las exigencias de ese estallido social que se va a concentrar en tratar de sacar a este gobierno de ampone del medio y si se produjera cualquier movimiento descontrolado sea un intento de golpe por ejemplo de los chavistas llamados este los benditos estos como se llaman estos bicharracos chicos ese nombre que le buscaron a los chavistas que son la vieja guardia de Chávez en las fuerzas armadas si ellos tratan de dar un golpe o de hacer un golpe preventivo o de dar un viraje en las fuerzas armadas para exigir cuotas de poder adicional en los centauros si los tales centauros eso con este alcalacordones y con el Rodríguez Torres y compañía que le cerruchan el piso a padrino que es el hombre de Castro bien si todos estos chavistas de la vieja data que están críticos respecto al gobierno y exigiendo un cambio de rumbo si dieran un golpe quizás sea ese el inicio de una serie de golpes y contragolpes es decir de una crisis militar de grandes proporciones donde no se sabe cómo termina pero donde sí puede darse por garantizado que el que termina peor de todo es el ala chavista y es el ala madurista es el ala de dios dado y es el ala castrista propiamente dicha y hay altísimas probabilidades de que se dé un movimiento de regeneración de las fuerzas armadas que en el que creemos muchísimos venezolanos que puede ser viable pues al calor de los cambios dramáticos en el escenario social y político que serán necesarios en medio de la caída del régimen bueno mire observo que han ido creciendo poco a poco es muy buena la labor que ustedes pueden hacer y sencillamente bueno estamos a la orden completamente yo les agradezco mucho que pasen los los audios realmente no no sé qué más decir porque ya son 139 audios que si usted pone cualquiera de ellos digo cosas que las repetiría igualita de hace 3, 4, 6 meses y un año y sencillamente apenas hay algunos elementos de actualidad pero el método político que empleo en la en la elaboración de esas tesis siempre va al mismo centro de reflexión de que el estado chavista debe ser sustituido la república debe ser reconstruida y que el papel protagónico no lo tiene la oposición esta alcahueta sino el pueblo todo que deberá asumir la reconstrucción de su república confiando en una nueva dirección civil militar de transición y en la eventualidad de una reconstrucción jurídica de la república con una asamblea nacional constituyente no sin antes o simultáneamente ir a una profunda reforma del aparato económico que determine la incursión por fin por primera vez en 60 años de una verdadera economía de mercado que no esté al servicio de grupos económicos y de grupos privilegiados sino al servicio de centenares de miles de nuevos emprendedores que oferten al pueblo venezolano en su conjunto todas las las opciones de consumo alimenticio y de otras y de otras ofertas de vestido y calzado etcétera de refracción de vehículos de lo que pueda hacer una mano de obra calificada en Venezuela y unos emprendedores capitalistas en Venezuela que deberán tomar en sus manos en medio de un mercado absolutamente libre el reaprovisionarnos como sociedad de libertad para consumir y para producir con una moneda sólida y una absoluta convertibilidad monetaria que permita que las divisas de otros países circulen libremente y puedan digamos reforzar el valor real de nuestra moneda que se convierta sobre todo en una moneda de reserva y de ahorro en una moneda convertible que es la única manera de reequilibrar todo al servicio de una economía realmente libre y de provecho para todos muy buenas noches a todos y hasta pronto es para una pero yo te puedo responder rápidamente lo de Uribe Uribe ha sido solidario con la oposición venezolana y ha dicho algo que está en la lógica del proceso histórico posible él ha dicho con mucho cuidado Venezuela puede verse envuelta en la necesidad dado que las fuerzas armadas de Venezuela están digamos al servicio de una de una potencia como Cuba y de un gobierno antipopular y hambreador este y que quiere perseguir a la oposición la oposición venezolana debería poder ser protegida por fuerzas militares de naciones democráticas lo que está diciendo Uribe es que podemos en la peor de las hipótesis confrontar una crisis militar interna y tener que Venezuela verse en el escenario de que naciones democráticas del continente ayuden militarmente a la salida de este régimen y a la reconstrucción de un nuevo régimen eso no es deseable ojalá podamos salir sin intervención militar pero la excelente intención de Uribe es decirle a este gobierno de Paniaguado y Perro Faldero de Fidel Castro miren que esa oposición de Venezuela el pueblo de Venezuela no está solo hay también por allí unas declaraciones del Comando Sur de Estados Unidos que empieza a tomar en cuenta que Venezuela puede verse envuelta en un conflicto interno que hay que matar en el huevo porque si dejan que se desarrolle una guerra aquí vienen entonces a ese negocio todos los perros de la guerra habido y por haber y después entonces nos costaría esto 50, 100 200 mil muertos o víctimas de una lucha fratricida y eso las naciones hermanas están en la obligación de impedirlo y de matarlo en el huevo ayudándonos a desalojar este gobierno de ampone que impida que se desarrolle una confrontación armada interna de manera que yo apoyo fervientemente las opiniones de Uribe y tenía que salir este imbécil este idiota de primera justicia a andar peleándose con Uribe y a desautorizarlo a nombre de los diputados de Venezuela y no sé qué cosa el tal Guanipa porque ese muchacho actúa como un ministro de Maduro que tiene que decir ese asomado contra Uribe si es el gobierno Maduro el responsable de toda la torta que padecen los venezolanos pero es que de parejeros y de jalabola no hay quien les impida digamos mostrar siempre siempre su papel de perro faldero del gobierno hasta cuándo hay que aguantar este tipo de personajes en la política venezolana bueno me imagino que hasta que se vaya Maduro que nos permitirá salir de Maduro y de sus compinches sus cómplices sus alcahuetes y sus cabrones de la llamada oposición muchas gracias Luna a usted por habernos escuchado Cámara